Buenas noches vida mía Quieres explicarme que haces ahí de pie Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya no sé No porque llegue a esta hora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que haya donde andaba me acuerdo de ti Yo no sé de qué me acusas de eso sí que no lo puedo permitir Y van tanto de plantitas y eso no es motivo para discutir Música No porque llegue tan tarde tarde o más temprano la cosa es llegar Vale más tarde que nunca llegue a ese cielo que alcancé a llegar Yo no sé de qué me acusas de eso sí que no lo puedo permitir Y van tanto de plantitas y eso no es motivo para discutir Música Ya no te imagines cosas, vete a la cama por amor de Dios Música Pero ya que está despierta vengase con papi a dormir los dos Música 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 Aquí estamos para todos los camaradas que les gusta llegar en la madrugada Música